Marte 16 de Julio Seguramente saben que es una fiesta y más que todo acá en Emilia La fiesta de la Virgen del Carmen Recordemos que este programa Con Dios al Amanecer nos ayuda a escuchar la palabra y que nos toque y nos transforme Y eso hoy también le pedimos a la Virgencita que nos colabore en esa transformación La Virgen del Carmen, patrona de los navegantes y los conductores Prepáremonos para una reflexión especial en este día Comenzó entonces a reprochar a las ciudades en las que se había realizado la mayoría de sus milagros Porque no habían hecho penitencia Ay de ti Corosín Ay de ti Betsaida Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros hechos en vosotras Ya hace tiempo que se habrían arrepentido en Silicio y en Ceniza En el día del juicio será más tolerable el castigo Como les decía estamos celebrando la fiesta de la bienaventurada Virgen María del Carmen Patrona de los navegantes y los conductores Pero de donde sale esta fiesta Según las escrituras el profeta Elías se refugió en el monte Carmelo Durante la persecución que vivió a causa del rey Acap y su esposa Jezabel Por defender la pureza de la fe en el Dios de Israel O sea que eran paganos En el siglo XII un grupo de ermitaños construyó una capilla dedicada a la Virgen del Monte Carmelo Posteriormente en el siglo XIII se reunieron en una familia religiosa Y adoptaron la regla que les había dado el obispo de Jerusalén Alberto Y que aprobó el papa Honorio III Desde ese momento el orden se encuentra bajo el patronazgo de la Virgen María Los monjes carmelitas también fundaron monasterios en Occidente El 16 de julio de 1251 La Virgen rodeada de ángeles y con el niño en brazos Se apareció al primer padre general de la orden de los carmelitas San Simón Stock A quien entregó el escapulario Con la promesa de salvación del infierno para quienes lo usaran Entonces recuerden que la Virgen del Carmen tiene el escapulario Y que significa que con la promesa de que quien lo use Se salvaría del infierno para quienes lo use En esa imagen todos los místicos y exégetas cristianos Han visto siempre a la Virgen María Que llevando en sí la palabra divina dio vida y fecundidad al mundo Y esto va muy en relación con el Evangelio de hoy Que está tomado de Mateo capítulo 11, 20, 24 Se puso Jesús a recriminar a las ciudades Donde había hecho la mayor parte de sus milagros Porque no se habían convertido Y esa recriminación se nos puede hacer a nosotros Porque hay algo que es verdad En la medida en que creamos podemos mover montañas Si tuvieras fe como un granito de mostaza Tú leerías las montañas Muévanse y se moverían Es posible Los milagros no solamente lo hacemos los padres Los religiosos, las religiosas Cualquier laico que esté comprometido Y viva realmente su fe Puede hacer milagros Eso no está limitado a nadie Una persona bautizada Realmente comprometida con el Señor Puede hacer milagros ¿Que nos cuesta creerlo? Sí, pero es real La persona que está en los caminos del Señor Hace milagros Entonces hoy en el Evangelio Tres ciudades Betsaida, Corozain, Caparnabón En torno al lago de Genezaret Que tenían que haber creído en Jesús Porque escuchaban su predicación Y veían continuamente sus signos milagrosos Se resisten a creerle a Jesús Y Jesús se lamenta de ellas Podría estar lamentándose de nosotros Porque no estamos haciendo milagros Ahí deberíamos revisar ¿Por qué no hacemos milagros? Porque estamos llamados a hacer milagros Somos testigos continuos de sus gracias Y de su actación salvadora Entonces la pregunta es ¿Podríamos asegurar que creemos en Jesús En la medida que Él espera de nosotros? Porque recuerden que A mí me ha llamado mucho la atención En estos días un texto Que habla de que Jesús murió por nosotros Nos perdonó nuestros pecados Nos redimió Y en la medida en que nos redime Somos adoptados por Dios Y luego de ser adoptados Tenemos derecho a la herencia De la vida eterna Imagínense ¿Qué privilegios? Por medio de la mediación de Jesús Entonces en la medida en que creamos en Jesús Los bautizados tenemos que hacer milagros Así como Jesús Esto es un reto No es fácil Pero en la medida en que nosotros Tomemos conciencia De cómo vivir realmente nuestra fe Todo es posible Para Dios no hay nada imposible Entonces no nos dejen el trabajo De hacer milagros a nosotros Los padres, las religiosas Los consagrados No Todo bautizado Puede llegar a ser milagros Depende de su fe Que el Señor les bendiga en este día En el nombre del Padre Del Hijo Con la ayuda de María ¡Gracias! 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 ¡Gracias!